Integrantes de la Asociación de Tricicleros Vencedores de Cotopaxi brindan un servicio de carga los días de feria tres veces a la semana, martes, viernes y sábado en el mercado mayorista del Cantón La Tacunga. Desde tempranas horas de la madrugada atienden. Conversamos con algunos integrantes para saber cómo está su trabajo. Bueno, aquí conformamos 35 socios. ¿Cómo ha estado el trabajo? Bueno, el trabajo hasta el momento por motivo de las migraciones que están de otros países, con los venezolanos, ha bajado el trabajo como unos 50%. Hasta el momento ellos vinieron, ellos hicieron el trabajo, quitaron como 50%. No tienen reciclo, pero trabajan con cuchillos de cuatro llantas y le buscan que cobran más inconveniente y a nosotros ya no les ocupan. La carrera mínima vale un dólar, depende de qué carga que tenga. Hasta la salida nos vamos y eso vale un dólar. Y aquí dentro mismo igual cuesta un dólar, o sea, la carrera mínima vale un dólar. Bueno, a base de lo que vino la pandemia, todo eso se vino disminuyendo día tras día, ¿no? O sea, tampoco decimos que no, o sea, está tan bajo ni está tan malo, o sea, está regular ahora actualmente. La asociación tiene 18 años de existencia, la conforman hombres y mujeres. Bueno, aquí somos, como usted dice, en familia, o sea, todos somos grupo, a la vez, a raíz de eso hemos trabajado. Entonces, respetamos mucho a esta querida asociación, como trabajadores y miembros de este grupo. Hay una cabeza más adelante de nosotros, que es el presidente, entonces, nosotros tranquilos, gracias a Dios, estamos aquí y estamos para colaborar. A veces, si es que alguien colabora, nos vamos a compartir entre compañeros, a veces es que no hay cómo y quedamos así cada año. Y no hay apoyo de nadie y somos olvidados de todo, alcalde, prefecto, todo, un rato de elecciones, nomás vienen a buscar y ofrecen maravillosas cosas. Bueno, cuando se llueve, así toca trabajar, porque aquí no hay de otros, no tenemos nada, no tenemos, tal como ve, toca luchar, no hay cómo escampar, porque si escampamos, los clientes les esperan y ahí no podemos abastar el trabajo cuando se escampa. Además, nos dan a conocer que algunos de sus compañeros han salido de la asociación para migrar a otros países debido a la situación económica que se vive. La situación económica ha ido bajando en estos últimos años. O sea, con este gobierno, más que todo, que hace unos tres meses que subió todo lo que, las necesidades dentro de aquí para nuestra familia, o sea, subió totalmente. O sea, desde ahí, o sea, el sistema de trabajo también ha bajado y a raíz de eso empezó la migración, creo yo, ¿no? O sea, por eso es que de aquí, de nuestro, de los 35 que somos, han disminuido básicamente casi 5. O sea, se migraron por falta de la economía, entonces, es la base de aquí, ¿no? O sea, del presidente, yo más que todo diría, ¿no? Falta de la administración. En una jornada diaria, llegan a obtener hasta 20 dólares. Cuando es un día malo, se obtiene 15 dólares. Aquí todo lo que hay en el mercado, papa, cebolla, así mismo, todo lo que es cargas pesadas, igual hay cargas livianas, tomate, manzana, todo lo que es, frutas, legumbres, todo. ¿Desde qué hora de ustedes ya empieza a trabajar? ¿Hasta qué hora? Desde las 3 de la mañana ya abre y de ahí estamos dando el servicio para los clientes. ¿Hasta qué hora no se les da? Hasta 11 de la mañana. Bueno, desde 3 de la mañana hasta 11 de la mañana, bien, si es que hay clientes conocidos, si es que no hay tráfico, si hacemos 20 dólares o a veces 18 dólares. ¿Y cuándo es malo? Cuando es malo y a 15 dólares. No, aquí nosotros no pagamos porque solo ayudamos haciendo mingas nomás. ¿A mingas? ¿Qué mingas hacen las mingas? Cada mes. ¿Se limpian todo el mercado? Sí, el mercado sí dejamos limpiando, todos los cocheros. Extienden una invitación a la ciudadanía para que visiten el mercado mayorista del cantón La Tacunga y se genere la economía propia de la localidad. Bueno, mi pedido especial es que la gente visite al mercado mayorista. Creo que los productos que proviene aquí del mercado mayorista es de primera. Creo que la sanidad también nos visita cada mes, a veces cada 15, caen de sorpresa. Entonces, mi pedido aquí es que lo visiten. O sea, no es que solo a nosotros nos beneficia, no. Nos beneficia a todo el mercado mayorista que, como quien dice, las papas, fruta de la costa, fruta de la sierra. Entonces, mi pedido lo más especial es que lo visiten. Bueno, un mensaje sería para los que vienen a hacer compra, que no desconfíen. Y nosotros estamos dispuestos para hacer el servicio, que igual no pierden carga, que nosotros nos robamos. El servicio es bien factable para ellos y que venga con toda confianza. Gracias. Gracias. Gracias.